Con el propósito de preparar mejor a sus técnicos para que realicen óptimamente las actividades que se les asignan, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa con el programa de mejora continua. Tal es el caso de la capacitación que recibieron técnicos del área de distribución para aprender a trabajar en líneas energizadas o en caliente, como popularmente se le conoce en el argot de los electricistas. Cabe destacar que este tipo de entrenamiento es sumamente riesgoso, pero necesario para que los técnicos pongan en práctica lo aprendido cuando se presenta alguna falla o mantenimiento de la red eléctrica para no interrumpir la continuidad del servicio. Esto se hace para capacitar al personal para que tenga el desempeño de entrar con líneas vivas o energizadas para evitar como se llaman las aperturas de las líneas cuando hay que hacer el mantenimiento. Aplomado de postes, instalación de transformadores, cambio de crucetes y aisladores, reparación de luminarias son algunos de los trabajos que realizan en caliente los técnicos de la estatal. De acuerdo con el personal del Departamento de Capacitación de la N.E., hasta la fecha se han capacitado alrededor de 40 empleados y proyectan continuar con este valioso programa de enseñanza-aprendizaje. El grupo pasado que tuvimos capacitamos 24 técnicos y en esta oportunidad estamos capacitando 18. Tenemos un tercer evento sobre este mismo tema y va a ser el 14 de mayo, otra vez dos semanas. Actualmente tenemos un grupo ahorita de 18 técnicos, va recibiendo la capacitación, dura dos semanas, una semana es de la parte teórica, que también reciben de seguridad, de primero auxilio, y posteriormente la parte teórica de lo que es líneas energizadas. Luego una semana se hacen las prácticas ya en el campo. A este entrenamiento asistieron empleados del área Centro Sur, Comayagua, La Esperanza, Marcala, Intibucá y Ciguatepeque. Además, los participantes agradecieron por lo aprendido y reconocieron la importancia de superarse, ya que esto les ofrece mayores oportunidades de escalar dentro de la estatal eléctrica. Yo digo que la mayoría de los que estamos aquí nos sentimos halagados y agradecidos porque nuevamente la empresa nos toma en cuenta en esto y agradecemos de antemano al ingeniero Arguelles y a todo el personal de capacitación que ellos son los que nos han hecho las invitaciones. Muy bueno, es bonita experiencia ya que prácticamente no todo el mundo sabe y también nunca uno termina de conocer. Entonces es muy bueno siempre capacitarse y le agradezco al ENE en primer lugar porque nos da el tiempo, o sea, se toma en el tiempo prácticamente de capacitar a la gente. Con técnicos altamente calificados, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica garantiza un servicio eficiente y seguro a sus clientes y población en general. En cámaras, Elvis Zambrano les informó Alexander Palma, Potencia Informativa.